Así que, salud por el éxito de Caler y sus muchachos. Salud también por mi madre, por mi padre, a quien respeto y admiro con todo mi corazón. Y a mis hermanos, Cádiz y Keine. Saludame, vamos carajo. Y el amor de mi vida. Y el amor de mi vida. Y el amor de mi vida. ¿Qué estás haciendo? ¿Será que esta bella princesa está segura de querer pasar la noche con este plebeo? Pues no mucho. No se pregunto, mi amor. Claro. Esta y toda la noche tengo que ir a mi vida. De nada, no va a separar, ¿cierto? Nada más. Mi reina, ¿tú sabes qué es para toda la vida? No. Ah, no. Ah, bueno, entonces yo te voy a enseñar. Yo voy a ser profesor tuyo, ¿sabes de qué? ¿De qué? De mesología. Ah, sí te va a tocar aguantar toda toda la vida esta muchacha. Cabrón, pero no como tú, garrafa. Hombre. Si no crees que me voy a quedar pagina contigo. Hombre, ¿verdad? Te voy a dejar solito en un instante. Bueno, y cuando me va a llorar, ¿no te crees? Y conmigo también. Vámonos para que vaya. Allá lo que hay es cucaracha. Yo soy la cucaracha. Te amo. Te amo. Para. Mi reina. Adivina que te tengo una sorpresa. ¿Qué? ¿Vas a tener un retoñito mío, un calecito? ¿Qué más quisiera yo? Pero no, todavía no. ¿Cuánto de mi trabajo? Hombre. ¿Cómo así, cómo así, mi reina? ¿Y esa vaina? Voy a ser la asesora de gestión social de la alcaldía. Oye, qué caquetería. Ay, mi reina. Mi amor, te felicito, mi reina. Mira, esto solo es el principio, mi amor, porque tú vas a llegar a ser gobernador. No, ¿quién dice gobernadora? Presidenta. La primera presidenta de Colombia, carajo. Mejor dicho, a ti, la pola esa de publicarpa, esa balarrieta, eso te quedó en pañal. Eso, ay, linda. Pero tú eres más linda, mi amor. Hombre, mi amor, pero... Este, hay que celebrarlo. Sí. Hay que celebrarlo. Yuli, bienvenida. Es tu puesto de trabajo. Ay, gracias. Aquí en la alcaldía vas a aprender muchas cosas con nosotros. Cualquier cosa que necesites, voy a estar en mi oficina. Muchísimas gracias. Sí. Así va a ser. A ver, vamos. Mi amor. Mi reina, mi reina, ya nos vamos a montar la tarima, mi amor. Te estoy llamando, ¿eh? Porque me encantaría que estuvieses aquí en estos momentos. Te quería decir eso, pero yo sé que la vida nos va a dar la oportunidad de seguir compartiendo mucho más tiempo, ¿viste? Además, también, pa' mandarte un besito y decirte que eres el amor de mi vida, mi pueblo a tierra. Te amo, mi amor. Yo también te amo mucho, mi amor. Y te mando muchos besitos. Ya quiero que vuelvas, me haces mucha falta. Hasta acá me se siente gigante sin ti. Te amo, mi amor. A ver, arriba los manos, arriba los manos todos aquellos que se han enamorado de un amor anónimo. Entonces, ustedes sí se han enamorado porque el verdadero amor nace en silencio. ¡Fuega, mi compañerito! La que tolera todos mis arranques La que siempre se encuentra a mi lado En los días que soy arrogante La que en silencio me dice cantante ¿Por qué te encuentras tan preocupado? ¿Por qué te encuentras tan preocupado? Me olvida lo triste de antes Y mis alegrías yo las vivo con ella Y en la oscuridad ella siempre ha sido mi estrella Aunque muchos no la consideran tan bella En mi corazón siempre será una dulce milla Hoy van a saber cuánto la quiero yo Hoy van a saber que me importa mucho Si por ella fue que todo cambió Cuando apareció en mi mundo Hoy van a saber cuánto la quiero yo Hoy van a saber que me importa mucho Si por ella fue que todo cambió Cuando apareció en mi mundo Sé que han pasado los años Y todavía se encuentra conmigo Más largo que un mes ¿Aló? ¿Estás muy segura de tu hombre? Pues déjame decirte una cosa, nenita Tú no eres más que una cachona Ese Calet es un falso Está jugando contigo y con otras más Así que si quieres seguir siendo Una de las cuantas mujeres de Calet Haya tú ¡Suscríbete!